Al conocer las pruebas de descargo contra tres candidatos, solo aceptaron la de Virma del Rosario Xicará, quien obtuvo 18 votos a favor para seguir en la competencia. Además de los señalamientos de Xicará, la comisión conoció las tachas planteadas contra la postulante Telma Girón y Antonio Puzul. La ley de comisiones estipula que se necesitan dos terceras partes de los integrantes para aceptar las pruebas de descargo. Es decir, 16 comisionados deben votar a favor. Según Félix Serrano, presidente de la comisión, aunque no se les acepten las pruebas a los profesionales, aún siguen participando. Cada comisionado mirará qué peso le da a ese tipo de cosas. O sea, una vez que se ha fijado la lista de los candidatos, ya la ley de comisiones de postulación no permite ninguna exclusión por tachas ni ningún otro factor. Por tanto, esas personas son las que son. Ya está luego el voto individual del comisionado sobre esas situaciones. Según Guatemala Visible, el problema es que solo la duda de no aceptar es factor determinante para que no cumplan con el artículo 113 constitucional, que habla que todo funcionario debe ser honesto, honrado y capaz. Además, se conoció una solicitud de amparo presentado por Elvin Díaz y Juan Pablo Muñoz, quienes solicitan que se quede en suspenso la tabla de gradación y se fije una nueva convocatoria para elección de contralor. No tiene legitimidad activa, o sea, los interponentes no son personas que estén encausadas, número uno. Segundo lugar, los argumentos que tenemos sobre la tabla de gradación son muy claros y la tabla de gradación reproduce unos criterios muy equilibrados en la forma de evaluar. O sea que definitivamente creo que es, uno, gente que se quiere hacer notar, dos, gente que quiere interrumpir el proceso, tres, que no quedaron los candidatos que ellos esperaban. Este jueves continuarán conociendo las pruebas de los otros señalados, para luego votar e integrar la nómina con seis profesionales que entregarán al Congreso. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Noé Medina.